No quiero a Momo Realmente quiero a cualquiera menos a Momo No es por hatear, quiero a cualquiera menos a Momo Pido por favor cualquiera menos a Momo No quiero a Momo, por favor Momos no Por favor te lo pido Momos no ¿En qué server juegas? En el 5 Estoy muy enfadado Se va a volver a repetir Va a volver a repetirse lo que pasó la primera vez Momo no, Momo no Pues Momo Es que Momo es el único personaje que no me sirve para nada Porque no, pero es que te das SS No, necesito otras dos Necesito otras dos momos Y no, no funciona así No, no funciona así No, dame cualquier personaje que no sea Momo 75% de posibilidades de que no me estampe Por favor Por favor No quieres a Momo SS El problema es que vas a tener a Momo SS Me tendría que salir otras dos veces Y sabes cual va Pero tío, ¿qué pasa con el Chroma hoy? ¿Qué pasa con el Chroma hoy? Por favor Por favor, dámelo ya 97, tío Dámelo ya Y dejamos de hacer el gilipollas No miréis Tengo Merchensi Ahora lo hacemos Qué mala hostia, tío De verdad, eh De verdad Qué asco O sea, ¿cómo es posible? De verdad Que he hecho mal Que he hecho mal, tío Que he hecho mal en esta vida Sacar ¡Cállate, Gisus! Mete las monedas Voy a su moneda Con monedas Me suda tres cojones No lo sé, Manu No lo sé Vale la pena No, no vale la pena Pero estoy hasta los cojones Ya Hola Llego tarde Twitch .tv Barra Cafesini Llegate Hoy en todo el día Deberías terminar Sin conseguir los De conseguir los tickets Free to play Es que creo que consigo Los tickets free to play Ya Los dos que me faltaban Es que creo que solo me faltan dos Bueno, creo que solo me falta El que voy a comprar ahora Entonces O O ese ticket Me sale El personaje O Pero si tengo que llegar A los 100 Que es lo que estoy viendo Que tiene que ocurrir Pues Pues igual No consigo el personaje Y me toca gastar monedas Que no quiero Porque no quiero Porque debería gastarlo todo En Endeavor Y en sus cartas Pero ¿Sabes que no te va a salir En el 99? Pues claro que lo sé Lo sé de sobra Pero ¿Para qué vas a gastar monedas En eso? Porque quiero un personaje Ya Quiero un puto Personaje Ya Estoy cansado Estoy hasta la polla De ser un puto Desgraciado Me falta solo este Dámelo, tío De verdad Yo es que flipo, tío Yo de verdad Que flipo De verdad No, es que tienes mucha suerte Dos veces, tío Dos veces, tío Dos putas veces, tío Dame el muscular Me cago en tu puta madre El muscular Ahí lo tienes Rush Y se habrá grabado la cara Es probable Es probable Es bastante probable De hecho No es una apuesta Si ya le momo ¿No? Si es que no voy a No sé si No sé si lo voy a tirar ahora El problema es que Si no lo tiro ahora No sé cuándo lo voy a poder tirar Ese es el mayor problema Bueno, el mayor problema Que ya ves tú ¿No? Dámelo, por favor Dame un ticket De esos no Con la camisa con la que se fue a sobar No, me fui a dormir con Con otra De hecho, no He dormido sin camiseta He perdido De mi mejor Perfador Muchas gracias por el follow No, no, no El pollo haciendo cosas Vale, vale, vale Vale, vale La activa de All Might está libre Tírala Gracias Las activas son una locura Eres como los ricos Cuando yo no saco las lágrimas Con billetes de 500 Pues tú te las sacas con cartas Que me suda la polla las cartas Que no quiero cartas ¡¿Qué me dices?! Sale Naruto Final Valley Bien hecho Tenía unas ganas de tirar Que no, vamos No me aguantaba Muchas gracias por el sube Bueno Sale Naruto Final Valley Eso espero Muchas gracias Ya te dice Por ese pedazo de Prime 8 mesititos ya apoyando el contenido Te lo agradezco muchísimo Recogemos las 250 monedas Que son justo las que hacen falta Para sacar a Momo Así que Vamos para allá Se acabó No me va a salir No me va a salir Momo, tío Estoy muy enfadado Estoy muy enfadado De verdad, eh Estoy muy, muy, muy enfadado Estoy muy enfadado Se va a volver a repetir Va a volver a repetirse Lo que pasó la primera vez Momo no Momo no Pues Momo Es que Momo es el único personaje Que no me sirve para nada Porque no, pero es que te gastes SS No, necesito otras dos Necesito otras dos momos Y no No funciona así No Dame cualquier personaje Que no sea Momo 75% De posibilidades De que no me estampe Por favor Por favor Te recomiendo que vayas a Rubionic A W7 Pero sí Tírales a Caíno Y dale mucha, mucha caña Por favor Momo no Por favor Solo pido eso Por favor te lo pido Juego Por favor Por favor te lo pido Momo no Momo No No Por favor Vale No salió Momo Buah Que felicidad Que felicidad Que felicidad Por Dios Por Dios Que Asco Que asco Que mal lo he pasado Subnormal Por qué Buah Ahora tengo Tengo giro rating que subir Dios Increíble Tongo Maravilloso Estoy contento Estoy feliz Que no haya salido el pollo Sir Con que no haya salido el pollo Sir Joder Joder Pero 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 ¿Qué es este hate? No lo entiendo Tío No lo entiendo Ya era una carta de Endeavor Para celebrar Que hemos vuelto al mojo Habitual Dámela Lo has intentado No está mal Repite la tirada Los puntos de la encuesta Voy 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 Había más gente en el no Obviamente Los porcentajes Pero había mucha gente En el sí Había mucha gente En el sí Vale Giro Buah Qué felicidad Por favor Qué ganas tenía Un personaje nuevo De verdad Las madres Dame 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 Por cierto Poco se habla De que tengo Todos los chips 6 estrellas Para Bakugo Poco se habla De que tengo Todos los chips 6 estrellas Para Bakugo Y que tengo 9 fragmentos Fácil Además Talento Power Uff De Bakugo Que se sube Que se sube De Bakugo ¿Me puede decir Alguien Que se sube De Bakugo Por favor Por favor Por favor Por favor A ver Vamos a leer Los talentos Y yo voy a Voy a llegar a mi Voy a llegar a mi conclusión Y luego me decís Vale